Nuestra encuestadora GFK que lo pondría en segundo lugar y ya en segunda vuelta en esta contienda electoral. Ingresa entonces, pero Pablo Kuczynski no ha dado ningún tipo de declaraciones a la prensa. Esperamos también en unos momentos más quizás verlo salir al balcón y dar algún saludo aquí a más o menos unos 100 simpatizantes que se han apostado desde muy temprano. También hay que informar que al interior de este local ya hay algunas personas de su plancha presidencial que lo esperaban desde aproximadamente las 3 de la tarde. Hablamos de Mercedes Arauz, candidata a la segunda vicepresidencia, de Carlos Bruch, candidato al Congreso, de Pedro Olechea, quien también es candidato al Congreso y fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Mucha expectativa aquí entonces por la llegada de Pedro Pablo Kuczynski, quien ya ha ingresado a su local. Partidario. Muy bien, está ya por entrar al local de campaña, Pedro Pablo Kuczynski, habíamos señalado desde temprano que él apareció en la mañana cuando fue a votar, declaró varias veces, pero después se guardó en casa y ha estado esperando el momento oportuno. Claro, cuando se dio la información y el resultado a boca de urna la cosa estaba muy pegadita y hoy ya se siente con la certeza de que eventualmente está en una segunda vuelta. Yo creo que ha sido muy responsable por parte de PPK haber evitado salir a hacer una celebración prematura porque si no se hubiera producido una situación de confusión, de enfrentamiento. Y yo creo que ha sido lo más inteligente que ha podido hacer. Esperar, esperar tranquilo a que tuviéramos números que lo acercaran más a la posibilidad de pasar a la segunda vuelta que es lo que tenemos en este momento. Efectivamente, y me imagino que ha estado pacientemente esperando cualquier detalle que pudiéramos haber estado dando como información, pero era lógico que en términos, debido a la cercanía de los números, era lógico que estuvieran los dos lados, viendo en qué momento se movía hacia arriba o hacia abajo. A mí me daba la impresión que efectivamente la cara de los representantes del Frente Amplio no era de una victoria en el sentido de una eventual segunda vuelta. Mira, ya está Mónica, Pedro Pablo Kuczynski y Nancy, su esposa. Bueno, ya se siente evidentemente en segunda vuelta con la información que ha recibido. Ahora vamos a esperar, por supuesto, los resultados oficiales. A ver, escuchemos lo que gritan los manifestantes. ¡Listro! 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 Está Máximo San Román también, muy cerca. Ginger Violeta, lo acompaña. Ya salió con su esposa. ¡Listro! 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 Como muy, muy al tope. Parece que esa muerca le ha servido durante toda la campaña. Esa es la de sube, sube. Sube, sube. Sí se pudo, ahora es... sí se pudo, ¿no? Como en el caso de la campaña cuando Barack Obama estaba en el Yes We Can, ¿no? Me imagino que se va a dirigir a todos los seguidores que se han concentrado en el interior de este local y también en el exterior, donde están nuestros equipos. Nos han estado dando cuenta durante la tarde de cómo iba llegando la gente para esperar el momento, ¿no? A ver si se anima a hablar. Su esposa, decíamos muy temprano, Nicolás, que lo ha acompañado en las últimas semanas de una manera constante. Se puso a bailar, Pepe, que maravilloso. Está contento, está contento. Es que ha respirado, ¿ah? Ha respirado, me imagino, cuando se ha ampliado un poco el porcentaje ya en conteo rápido. Ahora, un hombre muy cercano estuvo manejando campaña, pero después cambió, fue el caso de Gilbert Violeta. Claro. Y se ha visto entrar a varios candidatos al Congreso que probablemente ya estén adentro. Está feliz de la vida. No, ya es una sonrisa de un hombre que se sabe seguro de pasar a la segunda vuelta. Y la verdad es que, por lo que nos ha dicho Hernán Chaparro hace un rato, difícilmente estos números puedan cambiar. Porque no se están refiriendo ni a una encuesta ni a una declaración del elector en la puerta de la mesa de votación, sino a resultados. Es decir, a una proyección sobre resultados. Y esto ya es otra cosa, ¿no? Y una diferencia de esa expresión de PPK... Debo entender que ha pedido un micro. Está pidiendo un micrófono para poder hablar. No le alcanza en el micrófono. No, ya está con el entusiasmo en su máxima expresión. Bueno, tiene que haber aprendido la lección Pedro Pablo Kuczynski porque en el año 2011 se quedó en la puerta. Le faltaron, por decirlo figurativamente, centímetros para pasar a la segunda vuelta. Y José Montánchez nos puede contar más detalles. Ya está en el interior. Él podrá ver ángulos que nosotros no podemos. Así que tendremos más rigor en el detalle, en la información. Adelante, José. En el local de campaña de Pedro Pablo Kuczynski, ubicado en Miraflores. Él acaba... Así es, estamos en el local de campaña de Pedro Pablo Kuczynski en Miraflores. Él acaba de llegar. Ha estado silencioso durante varias horas. Él vio el flash en su casa. Vio los conteos rápidos en su casa. Y después de tres horas, tres largas horas o cuatro largas horas, él ha llegado a su local de campaña de Miraflores. Ha ensayado algunos pasos de baile para, digamos, alegrar a sus simpatizantes. Él acaba de ingresar, acompañado de sus candidatos al Congreso. Además de su esposa Nancy Lange, que la vemos por ahí también, a su costado, a su derecha. Él intenta remangarse la camisa, como algo que venía haciendo durante la campaña. Ahora alza los brazos, el símbolo de victoria. Él acaba de obtener, según el conteo rápido de GFK, un 21%. Cosa que lo mantiene en segundo lugar y con muchas expectativas para pasar a la segunda vuelta. Él no ha brindado declaraciones a la salida de su casa. Ahí lo hemos esperado por largas horas. Y veíamos que dialogaba con algunas de las personas que la visitaban, gente de su confianza. Y ahora ha decidido juntarse y bailar y hacer todo tipo de gestos con sus simpatizantes de peruanos por el cambio. Quienes, por cierto, son bastantes. Están reunidos aquí en el local de Miraflores, en la famosa PP Casa. También podemos observar que hay candidatos al Congreso. Por ejemplo, está Gilbert Violeta. Está también uno de los más jóvenes. En fin, gente que lo ha acompañado durante la campaña, tanto aquí en Lima como en el interior del país. Hay gran recepción, gran recibimiento de parte de los simpatizantes, quienes no solo estaban aquí, sino también muchos de ellos le hicieron la guardia aquí afuera. Incluso antes del flash ya estaban aquí en la PP Casa. Y han esperado varias horas para escuchar las palabras de su candidato, quien al comienzo se sentía un poco prudente declarar a raíz del flash electoral. Él prefirió esperar a la difusión del conteo rápido. Y vemos que ahora intenta cantar junto a sus simpatizantes, moviendo las manos, tratando de llevar la canción de este aparente paso a la segunda vuelta. Según el conteo rápido de GFK, él está cantando. Y gente de ese alrededor también está cantando. Claro, símbolo de victoria para la gente de Perú va por el cambio. Hay banderolas por todas partes. Este es el auditorio. El auditorio está repleto realmente de simpatizantes. Observamos que también hay un gran número de periodistas que estaban interesados en escuchar las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, quien no había dicho absolutamente nada. Ahora Pedro Pablo Kuczynski pide silencio a sus simpatizantes. Parece que por fin va a brindar algunas declaraciones. Vamos a escucharlo. Para brindar algunas declaraciones les pide que tomen haciendo para que escuchen atentamente. Digamos, su mensaje camino a la segunda vuelta a raíz de ya el conteo rápido que ha sido difundido hace solo unos minutos. Vamos a intentar escuchar al candidato Pedro Pablo Kuczynski cuando tome la palabra. Vamos a intentar escuchar al candidato. Mientras Peromaro Cuchillo no tiene micrófono, vamos a contarles un poco lo que viene diciendo. Él no esperaba tampoco tener micrófono. Dice que justo se malogró el sistema, lo lamenta. Lo vamos a arreglar, dice él. Y todos lo aplauden. Es complicado escuchar a Peromaro Cuchillo con un micrófono porque estamos a varios metros. Dice que primero tiene que decir una cosa muy importante. No tenemos resultados oficiales. Pide tranquilidad. Eso es lo que acaba de decir Peromaro Cuchillo a sus simpatizantes. Respetamos las instituciones, dice él. No tenemos resultados oficiales. No tenemos resultados oficiales. No tenemos resultados oficiales. Ahora todos hacen arengas hacia él. Queremos agradecer, dice él. A todos los que votaron. A todos los que votaron. Eso es lo que dice el candidato Peromaro Cuchillo. Por eso no cuenta con micrófono y por eso tenemos que repetir lo que él está diciendo. Por eso no cuenta con micrófono y por eso tenemos que repetir lo que él está diciendo. Aplausos Aplausos ¿Cierto lenguaje? ¿Cierto lenguaje? Saluda a los candidatos al Congreso que lo acompañan en esta conferencia, que son varios por cierto sin 25 años en Perú pero ya se quiere es parte de cinco meses sintiéndose ya en segunda vuelta digamos los que están olvidados dicen los barrios mejores del Perú dicen hay gente que no tiene dice Pedro Pablo Kuczynski reiteramos nosotros tenemos que repetir lo que él dice porque no cuenta con un micrófono a los personeros señala su personero legal que es el señor que está en un polo azul ahora le han dado un micrófono aparentemente parece que lo va a usar pero parece que es el tercer micrófono que no le funciona a Pedro Pablo Kuczynski lo toma lo toma a broma con buen humor pero va a tener que hablar más fuerte no se bromea con la situación vamos a priorizar vamos a priorizar que sí porque quiere un país centrado unido su primer mensaje que lo coloca en segundo lugar dice pero Pablo Kuczynski en boca de asunto le pones a la unión dice él no queremos un país peleado queremos la armonía quiere armonía dice que quiere armonía esas son las expectativas de su eventual gobierno una vez que se confirmen estos resultados agradece a los medios de comunicación en la prensa libre en la prensa libre es lo que manifiesta y sus PP Causas lo aclaman en este auditorio dice que cree nuevamente reitera que cree en la libertad de expresión y ahora le dan un micrófono ahora sí funciona y aclaraciones de Pedro Pablo y aquí estaremos con el mejor equipo yo quería presentarles la plancha está en la tele está en la tele hablando 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 pero esta plancha es una de las tres que no ha sido cuestionada por el jurado porque algunas otras planchas son como un columpio con dos horas pero sin tabla para tener que ir con el colgado la plancha es importante el equipo es importante no se hace gobierno sin equipo y yo quiero llamar finalmente a los jóvenes cronológicos y los jóvenes de espíritu que creen que mañana debe ser un día mucho mejor gracias a todos vamos adelante viva el Perú viva 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 todos ustedes viva adelante las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski después de varias horas que no había dicho absolutamente nada sobre los resultados del flash electoral y el conteo rápido él ha enviado un mensaje parece que no va a aceptar preguntas dentro de este auditorio así que vamos a ver cómo va a salir pero Pablo Kuczynski sigue acompañado de varios de sus candidatos al congreso vamos a ver si es que nos dejan ingresar hay un cerco metálico que aquí no nos deja ingresar acercarnos hacia él él va a salir por una puerta que está al lado del auditorio a la que no tenemos acceso él estaba bastante triunfalista con esos resultados pero igual insistió en que tenía que esperar los resultados oficiales de la OMPE algo que se digamos se hará conocer dentro de algunos días pero Pablo Kuczynski está saliendo de su local vamos a ver si podemos acercarnos aún más a él mientras salimos de este local y afuera como también hemos escuchado tenemos a nuestra compañera Lourdes Rubio si nos puede dar más detalles adelante bueno seguimos saliendo para ver si Pedro Pablo Kuczynski nos puede dar algunas declaraciones vamos avanzando en orden para recoger las primeras bueno ya las primeras reacciones del candidato Kuczynski durante su primer discurso ha resaltado la importancia de su equipo de campaña la importancia también de los técnicos y quienes han aportado en su plan de gobierno hemos escuchado también hacer un llamado a los jóvenes pero no solo los jóvenes de edad sino también los jóvenes de espíritu y finalmente agradecido el respaldo de sus seguidores que pues aquí dicen se van a quedar a celebrar hasta altas horas de la noche sobre todo después de conocer el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales esto ha sido esto ha sido la presidencia